Hola que tal amigos de Tacachico Vlog, nos encontramos acá en la cancha municipal Vallemesa en el cual este próximo domingo San Pablo Municipal se juega el primer partido de la gran final acá en su cancha y recibiendo al equipo platense así que la invitación para que usted viva las mejores imágenes gracias a Tacachico Vlog y por supuesto vamos a montar algunas entrevistas para que usted también esté informado haciendo historia en San Pablo Tacachico San Pablo Municipal continuamos amigos de Tacachico Vlog bueno nos encontramos con Donny Valle el eterno Donny Valle ¿Tu primer final en segunda división o ya habías vivido una final en segunda división? No, ya habías vivido una final en segunda división con 11 municipal en el equipo subida y la mayor esta va a ser mi segunda final en la segunda división contento porque una final se vive de lo máximo ¿Qué puede esperar la afición de parte de ustedes como jugadores? No, la verdad lo que han visto en el terreno de juego lucha, entrega, sacrificio y más que todo sabiendo que tenemos la oportunidad de estar en una fase tan importante a un paso de estar en el circuito de privilegio yo creo que el equipo está motivado para sacar la casta aquí en casa y alargar esta historia que se está haciendo ¿Invitar a la gente de Tacachico y alrededores, amigos, bueno el final de todo El Salvador que vengan a apoyar a San Pablo acá en Bahía México? Sí, yo creo que esta es la oportunidad para que se convierta en una fiesta que quede marcada realmente tenemos la oportunidad aquí en esta ciudad en primera vez peleando una final en segunda división no hay palabras como describirla la verdad porque está envuelta toda la ciudad, los cartones, caserillos, barrios, todo creo que hoy se habla mucho de Tacachico los medios le están dando mucha publicidad y como te puedo decir que está para que la vivamos para que la vivamos y que todo salga de la mejor manera para que esta fiesta sea o que se quede aquí se puede decir porque a la larga estamos peleando para subir la verdad ¿A llenar, a llenar Vallemesa, a afición de Tacachico? Sí, claro, ojalá que como le llaman la número 12 que venga a apoyar, que venga a gritar, que venga a alentar a San Pablo Municipal, que la verdad lo necesitamos una parte muy importante en el terreno de juego a la larga motiva, ayuda y que vengan a vivir esta fiesta no es de todos los días, no es de todos los torneos que se va a estar peleando finales tenemos la gran oportunidad para exhibir el futbol los talentos que están acá, exhibir la ciudad exhibir la cancha que tenemos, todo gracias al eterno Donny Valle, número 6 Estamos con el goleador del San Pablo Municipal Juan Camilo Delgado ¿Qué significa saber jugar una final acá en El Salvador con un equipo en el cual te ha regalado muchos goles? Pienso que es un privilegio muy grande porque pienso que uno acá viene a aportar el equipo sabemos las condiciones por las que está pasando el equipo venimos de menos a más y bueno, esperemos dar la vuelta acá y regalar una alegría a esta afición que tanto se lo merece Ahora, la opinión de la afición ¿Qué opinas de la afición del San Pablo? Bueno, pienso que así ganemos, perdamos ellos siempre están acá, nos están apoyando pienso que nos apoyan mucho y agradecidos con ellos porque me han brindado muchas cosas acá en el país El ambiente de hermandad siempre se vive en el equipo, ¿verdad? Sí, claro, siempre somos como una familia nadie es más que nadie pienso que el equipo se ha caracterizado por la humildad, el sacrificio y bueno, esperemos seguir dándolo siempre lo mejor La invitación a la gente que nos ve en diferentes partes también en El Salvador e internacionalmente Sí, queríamos invitarlo a esta gran final, a esta gran fiesta que está viviendo acá en San Pablo, Tacachico esperemos nosotros hacer las cosas de la mejor manera primero que todo, darle la gloria y la honra siempre a Dios por darnos el privilegio de jugar una final más y bueno, agradecidos con ustedes, con el apoyo y los esperamos acá el domingo a las 2 y 30 Ok amigos, continuamos Juan Camilo Delgado, nuestro goleador de aquí de San Pablo Municipal Seguimos Bueno, nos encontramos con Elmer Hernández el guardameta titular del San Pablo Municipal Elmer, ¿qué se siente estar a 270 minutos de estar en primera división nuevamente? Sí, la verdad que es una alegría inmensa sabiendo que la posibilidad es real, existe estamos ahí nada más a 3 partidos yo lo pongo a 3 partidos para poder estar nuevamente en primera ¿por qué no? con este equipo que se lo merece se lo merece por el esfuerzo de todos la gente, la junta directiva de todos creo que merece eso y primero Dios podamos lograrlo ¿Qué espera la gente de Elmer Hernández? ¿qué va a haber? Pues lo de siempre, esfuerzo, sacrificio uno siempre cuando está ahí en la meta trata de dar lo mejor de uno por ahí a veces se equivoca porque es humano todos los humanos nos equivocamos pero siempre con la responsabilidad del caso esperamos obtener un buen partido y poder regalarle un triunfo a la afición al cancha la invitación a llenar Vallemesa la invitación, ahí están las cámaras de Takachico Blog para que puedan llenar e inundar de tricolor esta cancha Sí, sí, nada más decirle a la afición que la fiesta está servida solo faltan ellos como invitados esperamos que vengan, que nos apoyen será un bonito partido, un partido muy duro pero con el apoyo de ellos se puede hacer posible bueno mi gente, Elmer Hernández guardameta de San Pablo Municipal bueno amigos, continuamos con las entrevistas como antesala a la gran final de nuestro fútbol en la segunda división hoy nos encontramos con el timonel el encargado de manejar este barco el profesor Juan Ramón Sánchez profe que se siente estar en una final de segunda división con un equipo diferente porque es diferente, porque hay jóvenes, hay de todo, hay experiencia Sí, yo pienso de que la sensación que se siente es realmente, quizás es diferente a otras finales que gracias a Dios he podido experimentar primero pues porque las expectativas cuando yo vine acá de mucha gente eran positivas pero con el transcurrir de los días el equipo no se encontraba con los resultados no dejó de caer quizás no tan bien la incorporación mía al equipo de algún sector y al final quizás se consigue lo que yo les había prometido porque no les dije otra cosa nada más que venía a hacer acá que era trabajar a buscar quizás un estilo de juego para el equipo que no digo no lo tenía pero tal vez que era diferente a mi forma quizás de cómo me gusta que los equipos jueguen lógicamente que eso es necesario esperar un cierto tiempo al final pues no fue demasiado el tiempo porque estamos hablando de que voy para mi segundo torneo acá y el equipo ya tiene una forma de jugar bien marcada gracias a Dios los jugadores han entendido han sido obedientes y por ende los resultados han venido ahora se respira un ambiente diferente el aficionado como que ya creyó en el trabajo ya valoró lo que muchos jugadores también están haciendo porque han levantado su nivel y el agradecimiento de mi parte pues que yo lo hago público el que ellos pues estén apoyando a su equipo en la cual pues todos de alguna manera estamos contribuyendo para que para que esto que está consiguiendo el municipio que está en representación por supuesto del equipo sea pues para todos un orgullo ¿qué se siente profe estar a 270 minutos de estar en primera división y está listo San Pablo Municipal para estar ahí? yo pienso de que que son de las cosas que uno tiene que que quizás son responsabilidades que uno tiene que asumir pero sin dejar de poner los pies en la tierra ¿verdad? nosotros sabemos que es cierto que el equipo ya tiene parece tres años de estar en la liga y haciendo muy buen trabajo bajo la dirección del señor alcalde el señor presidente don Mario Castillo y la verdad que las cosas las han hecho bien pero estar en estas instancias representa quizás quizás una satisfacción extra donde todos los esfuerzos que cada uno ha hecho como ya lo dije al principio pues están dando frutos entonces nosotros el hecho de estar pensando en una primera división no es que vayamos corriendo sino que vamos dando los pasos creo yo que por la misma situación de rendimiento del equipo por los mismos resultados estamos a punto de conseguir algo algo realmente que no es común pero tampoco es una casualidad cuando realmente se trabaja de una manera ordenada de una manera quizás con una visión de lo que se quiere hoy estamos a un paso de enfrentarnos a uno de los favoritos uno de los favoritos e históricos como lo es Platense nosotros a lo mejor como San Pablo la historia no nos conoce no sabe de nosotros pero si es un equipo que si Dios lo permite va a dar mucho que hablar primero porque porque hay una base de jóvenes producto de un trabajo que están haciendo precisamente ustedes con esa visión verdaderamente del futuro para los jóvenes yo creo que todo eso viene quizás a darle el reconocimiento de una manera quizás como le dijera sobresaliente al mismo San Pablo producto de ello pues tenemos incluidos en la plantilla a jovencitos procedentes de las inferiores yo creo que todo eso viene a hacer que San Pablo sea un equipo grande un equipo grande tal vez no no por por la quizás por título verdad no nos vamos a comparar a Platense pero que si en estas instancias yo creo que estamos en las mismas condiciones la invitación a llenar la cancha ese aficionado de San Pablo Tecachico de San Juan O Pico de todo el Salvador incluso internacionalmente nos van a estar viendo esa invitación a llenar a hacer el Sadoce Sí, yo creo que no hay otro momento que no sea más especial para que el aficionado se identifique ¿por qué? porque yo creo que si lo vemos como equipo yo creo que el equipo ha cumplido ha cumplido con todas las expectativas del aficionado que ha venido que se ha sacrificado que ha visto dificultades algunas veces para poder pagar la entrada pero se ha visto recompensado por lo que el equipo verdaderamente ha hecho yo creo que es el momento quizás de retribuirle a este grupo de muchachos no digo al profesor Ramón Sánchez porque nosotros hemos hecho nada más lo que nos pidieron y lo hemos hecho con mucha responsabilidad pero si a este grupo de jugadores que me gustaría verdaderamente ver esto abarrotado de niños adultos mujeres todos aquellos porque he visto que acá hay mucha mucha gente futbolera yo creo que es el momento verdaderamente que nosotros recibamos quizás ese aplauso ese reconocimiento de lo que de lo que nosotros hacemos ¿verdad? y sobre todo pues como ya lo decía el trabajo tesonero también de una junta directiva que siempre ellos han estado pendientes de las necesidades básicas del equipo yo creo que hoy es el momento donde el aficionado tiene que poner su coota aparte de lo que han venido haciendo ¿por qué? porque estamos en una fiesta donde el equipo como quiera que sea yo creo que esto es histórico y yo creo que ese impulso anímico para el día del partido eso va a ser vital para lo que viene en la campaña ojalá primero Dios esto nos alcance para que al final podamos ¿por qué no decirlo? y lo digo con mucha modesta conseguir que el equipo esté en una primera división bueno gracias profe un gusto nuevamente y saludito para toda la gente no al contrario Ronald yo les agradezco a ustedes también por el esfuerzo que se toman de venir a llevar las inquietudes tanto de nosotros como responsables del cuerpo técnico como también los jugadores y de igual manera aprovecho para para mandar un saludo no solamente la gente de acá de nuestro municipio sino estoy seguro que también la gente que está fuera de nuestras fronteras también está la expectativa de lo que San Pablo va a hacer y el esfuerzo de ustedes precisamente es ese llevarle la noticia a toda esta gente que estoy seguro que también van a estar por allá pidiéndole a Dios y sobre todo sintiéndose orgullosos de que su equipo está dignamente representando al municipio en la segunda división gracias profe bueno chau